Hola princesas bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo unas muestras de tejido exclusivamente de vuelta y vuelta princesas espero sean de su agrado miren estas las pueden realizar en carpetas o servilletas y aquí la idea o el tip es que ustedes entren su rosa dependiendo cuántos cuadritos tienen aquí y la ponen en el centro y ya vienen reduciendo así como escalonadito y en la esquina van realizando sus antenitas y sus ventanas antenitas y ventanas en medio normal con su abanico o maría como le conozcan así como de manera tradicional esta es una muestra que ustedes pueden realizar en cualquier proyecto princesas ahí está si la quieren copiar pueden copiarla en cuadrícula la rosa o mejor para que tengan aquí el diseño de la esquina les recomiendo pongan pausa al vídeo aquí justo en esta muestra si esta es la que les agrada porque les voy a mostrar otras y ya así van copiando a su vez para que no pierdan los vídeos en un futuro mi canal les recomiendo se suscriban es gratis aquí abajo en el botón rojo en la parte inferior derecha y les voy a mostrar otras princesas y en esta por ejemplo quedó muy grande porque la tela es grande entonces esta la realizó mi mami por ejemplo esta yo la he visto siempre con una una fresa una fresa le ponen una que depende de la esquina hacia la derecha de la esquina hacia la derecha pero aquí mi mami vio la opción de ponerle las dos porque como la tela es grande entonces aquí princesas les recomiendo que si ustedes tienen una servilleta grande y de fresas pues le pongan este tejido bueno a mí a mi parecer me agrada se los dejo unos segundos para que de igual manera como les comentaba en el otro vídeo ponen pausa y ya pueden empezar a copiar princesas ya vieron está bello o poco no si les están agradando princesas háganoslo saber con manita arriba y les voy a mostrar otra en esta es redonda también es de vuelta y vuelta como las que acabamos de ver pero para carpeta redonda está bien fácil de realizar también vean es de vuelta y vuelta princesas la carpeta ya está viejita ya de hecho tiene color ya amarillito porque ya saben cuando están guardadas tornan los colores se manchan luego con la humedad y así pero antes de erradicarla por completo este quise compartirles las orillas por si quisieran copiarlas igual las tienen ahí unos segundos y listo las pueden ustedes copiar si tienen algún proyecto con centro de mesa en punto de cruz redonda pueden utilizar esta orilla espero les hayan agradado los tips y nos vemos en el próximo vídeo bye bye